El circo, maroma y política en Ultranoticias. La noticia con humor. Ladies and gentlemen, en este parque de recreo presentaremos los mejores floor shows mexicanos. Y para mostrarles a ustedes solamente un poquito, aquí está la danza del reno. ¡Oh! Oh, oh, I'm sorry. Oiga usted, aquí tenemos nuestra cuarta función. Seguimos contando historias, historias de esas que no hacen un nudo en la garganta. Más bien, causan un ataque de risa. ¡Taraquilo! ¡Ay, está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No voy yo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bájame, bájame! ¡Ay, no, 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 no! ¡Déganme! ¡Ay, jitomata! Es que creo que me van a... ¿Por qué? Porque mira, que tiene el cuerpo cortado. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! O me confundí yo. ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá, jajá! Y es que mientras los empresarios de Tehuacán, esos que les dan chamba a cientos de ciudadanos, pidieron a las autoridades mayor seguridad... Doña Ernestina les mandó a decir que, pues, no tienen facultad, que más bien, quien tiene derecho a exigir es el pueblo, no ellos. ¿Será? Mientras que los ciudadanos cada vez claman mayor seguridad, ahora los de la cantera, mediante bardas, les advierten a los ladrones que no intenten ingresar a su territorio. ¿Cansados de tanta inseguridad? ¡Acabáramos! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo, señor justicia! ¡No es justo! ¡Otra vez tú! ¿Qué te trae por acá? El microbus. ¿Ahora qué pitos vienes a tocar aquí? Te van a escoger, a ver... ¿De qué vienes? Es que no es justo, no es justo. En esta semana dos veces me lo han tratado. ¡Ay, tanto así! Sí. Mira, el lunes me robaron mi carro. ¿Y estaba asegurado? Sí, lo dejé bien amarrado a un poste. ¿Pues qué tipo de carro era? Uno convertible. ¡Ay, ay, ay! ¿Convertible? Sí, mira, la mañana era carro de tamales y la noche carro de camotes. ¿Y cuándo fue el otro incidente? Hoy, hoy me salió un tipo con un cuchillote y me dice, ¿el dinero o las de Goyo? ¿Y qué pasó? Pues se enojó porque le pregunté, oye, ¿qué tal está la de Goyo? ¿Quieres levantar el acta? Vámonos a cosas más agradables. Quien fue homenajeado en la UAP la semana pasada fue el revolucionario Amador Hernández. Al ser considerado un luchador social, varios sectores lo recordaron. Simplemente soy Amador Hernández. Un luchador social, un idealista, que llevó el pensamiento a las acciones, que aquí en Tehuacán dejó su huella. Cosa contraria, fue el coordinador regional de la UAP, Edgar Martín Estapia, quien en varias bardas mostraron su repudio. Le gritaban, le decían y se leía, ya no más rateros en esta institución. Fuera, 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 fuera mentiroso. Fuera, fuera, fuera de mi vida. Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras. Ahí mismo en este evento, a quien tuvieron que mover de la silla fue a don Alvarito. ¿El esposo de la alcaldesa? Pues qué, ¿viene otro cargo? Pues el chiste es que del presidium lo tuvieron que bajar, luego de que la diputada Geraldine González, que corriendo y llegando de tantas entrevistas, hizo acto de presencia en esta ceremonia. Cúchila, 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 fuera de aquí. No quiero verte jamás, por Dios que te aborres y contigo. Cúchila, 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 fuera de aquí. No quiero verte jamás, por Dios que te aborres y contigo solo. Donde no tienen progenitora, son los blanquiazules. Primero, la destitución de don Miguel Abad. Luego de que le negaban el acceso a las oficinas del Comité Municipal del PAN, al candidato Cordero, y que al final siempre sí se arrepintieron. Mientras que en esta gira de trabajo, Ernesto Cordero refutó al gobernador su intromisión y le pidió dejar su cargo de gobernador para irse mejor a coordinar la campaña de Madero. ¡Metiche! Y Cordero y los panistas le gritaron, ¡refeo al señor gobernador! ¡Ay, güey! Yo gané, don Mario. ¡Ya cállate y dame el control! Tú siempre tienes el control de todo. Pero hoy voy a ver lo que yo quiero y se acabó. Bueno, está bien. Ya perdóname, chiquita. Toma, ándale. Si quieres, pon tu telenovela. Ándale, ándale. Si quieres, vamos a ver tu telenovela. Ándale. ¡Ave! 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 ¡Ave María! ¡Jurísima! Resulta que hubo pleito entre la comisión de plebiscitos y la regidora de Hacienda, Norma Flores. La acusaban de no quererles dar recursos económicos para las elecciones de este domingo 27. ¿Y dónde le referían? Que no tenía dinero. Ella respondió y dijo que casi casi le querían pedir que los cheques salieran a su nombre de cada uno de los integrantes. Y donde ni siquiera querían desglosar los gastos que tendrían. ¡Acabáramos! No tengo dinero, pero grande el corazón. Con dinero baila el perro, pero baila más y mejor con mi canción. Que pagas con dinero, sale muy barato. No tengo dinero, ojalá lo tengas. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que hacen, pues estamos para amar. Bueno, sin más por ahora, no nos despedimos, ni nos despeinamos. Nos vemos en nuestra próxima función. Marco Sánchez, Germán Ignolasco, Ultranoticias. Oye, este más que venado parece guacolote en comar caliente. ¡Eh guajalote! ¡Eh guajalote!